Montemaría presenta De familia en familia Que ninguna familia comience en cualquier terreno Y en este lunes 30, penúltimo día del mes de octubre Tendremos mi negrito ahí de la humilidad del señor arzobispo Nuestro señor arzobispo don Francisco Moreno Barrón En el minuto número 53 Porque en la madrugada nos llegó una inquietud De una persona que entendió que el Halloween no es malo Así entonces dice Y el día de muertos Hay una explicación tan tan interesante del señor arzobispo En su momento la vamos a poner No toda la humilidad aunque no es larga Y es muy bonita, muy práctica Sobre el amor Señor arzobispo Bueno vamos haciendo nuestro plan madrid Y hacer cuando nos toque a usted y a mí aquí Poner al señor Francisco Como el excelentísimo señor arzobispo La humilidad del domingo se la podemos poner aquí Ah pues sería bueno Pero hoy vamos a tener a padre Jorge Según supe y si no pues por aquí lo colamos Entonces Madre Ali Vamos a ver Y saludar primero Saludar Saludar Atención Saludamos Bienvenidos a Montemaría Su programa de familia en familia Muy bien Bueno Negrito Sammy Le saludamos ya del otro lado de la vitrina Papi nene Y Si 12 días de ser papá Y entonces Mi querido Negrito Vamos a pedirle a mi señor Pino Miranda Que nos hable No primero Padre me pongo en tus manos Señor Señor ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida Nosotros hemos creído Que tú eres el hijo de Dios Señor Señor ¿A quién iremos? Si sólo tú tienes palabra de vida eterna Abre mis oídos Quiero oír como tú Abre mis oídos Ayúdame Dios Palabra me pida Confío en ti señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Dichoso el que con vida intachable Camina por la seta del Señor Dichoso el que guardando sus preceptos Los busca de todo corazón Tu palabra es eterna Confío en ti señor Tu palabra es eterna En ella esperaré De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Capítulo 8 Versículo 12 Al 17 Hermanos Nosotros no estamos sujetos Al desorden egoísta del hombre Para hacer de ese desorden Nuestra regla de conducta Pues si ustedes viven de ese modo Ciertamente serán destruidos Por el contrario Si con la ayuda del espíritu Destruyen sus malas acciones Entonces vivirán Los que se dejan guiar por el espíritu de Dios Esos son hijos de Dios No han recibido ustedes un espíritu de esclavos Que los haga temer de nuevo Sino un espíritu de hijos En virtud del cual podemos llamar Padre a Dios Y podemos llamar Padre a Dios El mismo espíritu santo Auna con nuestro propio espíritu Da testimonio de que somos hijos de Dios Y si somos hijos somos también herederos de Dios Y coherederos con Cristo Puesto que sufrimos con él Para ser glorificados Junto con él Palabra de Dios Te alabamos Señor Y el Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Muy bien Proclamación de esta buena nueva de salvación Según San Lucas Gloria a ti Señor Capítulo 3 versículo del 10 al 17 Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga Había allí una mujer que llevaba 18 años enferma Por causa de un espíritu malo Estaba encorvada y no podía enderezarse Al verla Jesús la llamó y le dijo Mujer quedas libre de tu enfermedad Le impuso las manos Y al instante la mujer se enderezó Y empezó a alabar a Dios Pero el jefe de la sinagoga Indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en un sábado Le dijo a la gente Hay seis días de la semana En que se puede a trabajar Vengan pues durante esos días A que los curen Y no el sábado Entonces el Señor dijo Hipócritas ¿Acaso no desata cada uno de ustedes su bueyo, su burro Del pesebre para llevarlo a abrevar aunque sea sábado? ¿Y a esa hija de Abraham a la que Satanás tuvo atada durante 18 años ¿No era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto Sus enemigos quedaron en vergüenza En cambio la gente Se alegraba de todas las maravillas que él hacía Palabra del Señor Bien, fíjense La gente La gente La gente que es toda la chusma Chusma, chusma Decía Kiko, ¿no? Chusma, chusma, chusma Pero es a esa gente Miren, sin más Le voy a pedir a Madre Lee Que nos lea lo que nos dijo el Papa esta mañana Y pues hace ratito con nuestros hermanos en televisión Pues yo me di unas cachetadotas Porque el Papa tira, pero tira duro Y yo acuso Yo me acuso de ser uno de ellos De estos hipócritas Porque me falta mucho Para poder tener esa compasión Madre, ¿me podría hacer esa caridad De darme otros golpes Otras cachetadas guafoloteras? Con mucho gusto, Padre Venida del Papa con mucho gusto Dice el Papa La cortesía del Papa Cortesía del Santo Padre ¿Cómo distinguir a un buen pastor de uno malo? Y esto para que nuestros hermanos en la radio Escuchen Porque ya lo habíamos compartido Con nuestros hermanos a través del satélite Pero bueno, ahora a través de la radio El Papa Francisco asegura Que un buen pastor Es aquel que está junto al herido Al necesitado Como lo estuvo Jesús Y no como hacían los fariseos Que solo pensaban en ellos mismos La homilía que pronunció A primera hora de la mañana En la capilla de la residencia De Santa Marta Comentó el Evangelio del día En el que Jesús cura a una mujer Que no conseguía mantenerse derecha Era una enfermedad de la columna Que la tenía así desde hacía años Un buen pastor Un buen pastor siempre es cercano Todo lo contrario Que los fariseos a quienes quizás les importaba Ellos mismos Cuando terminaba el servicio religioso Ir a ver cuánto dinero se había obtenido de las ofrendas Por eso Jesús siempre estaba allí Y con la gente descartada por ese grupito clerical Ahí estaban los pobres Los enfermos Los pecadores Los leprosos Pero estaban todos allí Porque Jesús tenía esta capacidad de conmoverse Ante la enfermedad Era un buen pastor Un buen pastor se acerca Y tiene la capacidad de conmoverse Yo diría que la tercera característica de un buen pastor Es no avergonzarse de la carne Tocar la carne herida Como ha hecho Jesús con esta mujer Tocar las manos Tocó leprosos Tocó a los pecadores Además Un buen pastor no dice Sí Está bien Sí Sí estoy contigo en el espíritu Porque esto es ser distante Sí Sí estoy contigo en el espíritu Por eso Yo vendo yangevri Ahí se queda este Te acompaña tu dolor Exacto Pero no hago nada No, no Te acompaña tu dolor Pero O mi más sentido pésame No Bueno Siga Siga Santo Padre Lo que ha hecho Dios Padre Acercarse por compasión Por misericordia En la carne de su Hijo Pero los que siguen el camino del clericalismo A quienes se acercan Se acercan siempre al poder de turno O al dinero Toma la cachita Y son malos pastores Solo piensan como llegar al poder Ser amigos del poder Negocian todo O piensan en los bolsillos Lo peor de todo Padre Bueno Existe hablando el Padre El Pastor Que no solo hablemos de obispos Sino también hay sacerdotes Que solo se acercan a la gente Los fariseos Fariseos Del poder Diáconos Prebíteros Obispos Cardinales Incluso papas En la historia de la iglesia Esos son los hipócritas Capaces de todo Para esta gente No importa el pueblo Cuando Jesús se refiere a ellos Con este buen adjetivo Que utilizan Tantas veces Hipócritas Ellos se ofenden Pero nosotros no Nosotros seguimos la ley Es una gracia Para el pueblo de Dios Tener buenos pastores Pastores como Jesús Que no se avergüenzan De tocar la carne herida Que saben que sobre esto Seremos juzgados Estuve hambriento Estuve en la cárcel Estuve enfermo Los criterios del protocolo final Son los criterios de la cercanía Los criterios de esta cercanía total Tocar Compartir la situación Del pueblo de Dios Francisco El Papa Pide a los fieles No olvidar Que el buen pastor Está cercano siempre a la gente Siempre como Dios Nuestro Padre Ha sido cercano con nosotros En Jesucristo Hecho carne Muy bien Pues sin más nada María Ahí tenemos Esta super mega Golpe de Y ayer Para dar pie El Evangelio Nos decía Algo muy muy interesante Sobre la caridad Cuál es el mandamiento Se acercan también Para ponerle una trampa Cuál es el mandamiento Maestro Cuál es el mandamiento Más grande Y el Señor dice El Shema Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu alma Con todo tu ser Este es el más grande Y el primero De los mandamientos El segundo Es semejante a este Amarás a tu prójimo Como a ti mismo En estos dos mandamientos Se fundan toda la ley Y los profetas Y uno fariseo Hipócrita Busca la manera De Hacerlo a su conveniencia Escuchemos También Otro Pastor Claridoso Pero que con su testimonio Nos pone El ejemplo Don Francisco Moreno Barrón Haciéndonos un Este comentario La palabra De Dios Este domingo Se centra En el amor Todos Los que Hemos venido A este mundo Procedemos Del amor De Dios Que nos dio La vida A través Del amor De nuestros Papás Para Amar Y ser amados Mientras estamos De paso Por este mundo Y un día Regresar A la fuente Del amor Que es Dios Nuestra vocación Es pues Vocación De vida Vocación De amor Y el que no Ama El que no Es amado Va equivocando El camino De su existencia Todos Sabemos Que Solo hay Dos caminos Para realizarse En el amor Uno Es el matrimonio Y el otro Camino Es la Consagración Virginal Como soltero O como Persona Consagrada Queridos hermanos En el Santo evangelio Hemos escuchado Como Jesús Claramente Nos dice Que En medio De todos Los mandamientos Entre los Diez Mandamientos De la Ley De Dios El Principal El Más Importante Es Amar a Dios Sobre todas Las cosas Y amar a tu Prójimo Como a ti Mismo Por eso San Agustín Llegó a decir Ama Y haz lo que Quieras Porque el Que ama No va a Robar El Que ama No va A matar Porque el Que ama No va Delinquir Ama Y haz Lo que Quieras Primero Amar a Dios Sobre todas Las cosas Después Amar a tu Prójimo Como a ti Mismo Sin embargo En el Orden Práctico Primero Hay que Amar Al Prójimo Para Demostrar Que Verdaderamente Amamos A Dios Porque Como dice San Juan Como Puedes Decir Que Amas A Dios A quien No ves Si no Amas A tu Prójimo Al que Ves Todos Los Días Nuestra Vocación Es Pues El Amor Los Niños Los Adolescentes Y Jóvenes Los Adultos Los Ancianos Todos Estamos Llamados A Realizarnos En el Amor Desde Luego Comenzando Por Aquellas Personas Que Viven A nuestro Alrededor La Propia Familia La Gente Con la Que Nos Relacionamos Todos Los Días Nos Otros Como Personas De Fe Estamos Llamados A Descubrir Ahí El Rostro De Dios Amor Y El Rostro De Su Hijo Jesucristo Que Nos Reclama Una Respuesta De Amor En Ellos Pero La Primera Lectura Pon El Énfasis En Que Nuestra Entrega De Amor Tiene Que Ser Muy Especial Hacia Los Pobres Los Extranjeros Diríamos Entre Nosotros Los Migrantes Los Enfermos Las Personas Que Parecen Menos Útiles A Los Ojos Del Mundo Dios Nos Llama A Través De Su Palabra A Tener Un Amor Especial Por Estas Personas Que El Mundo Desprecia Por Estas Personas Más Indefensas De Tal Manera Que En La Atención A Ellos Podamos Decir Que Verdaderamente Estamos Amando A Dios Tijuana Como Ciudad Tijuana Como Arquidiócesis Y Toda Nuestra Provincia Eclesiástica De La Baja California Es Es Una Oportunidad Constante Para Expresar Nuestra Solidaridad Con Los Más Necesitados Nos Encontramos En La Calle Viven Cerca De Nuestra Casa Continuamente Vemos Rostros Nuevos Hermanos Que Nos Necesitan Yo He Sido Testigo De Muchas Expresiones De Solidaridad Aquí En Estas Tierras Para Con La Gente Más Necesitada Especialmente Para Con Los Migrantes Que Importante Es Que Cada Día Abramos Más Nuestro Corazón De Tal Manera Que Podamos Dar Y Darnos A Nuestros Hermanos Más Necesitados Enriquecernos En Esa Donación En Esa Ofrenda Recuerdo A un Papá Que Le Dijo A su Hijo Adolescente Ayúdale A Cruzar La Calle A ese Ancianito Que No Ve Y Ahí Fue El Muchacho Y Le Ayudó A Cruzar La Calle Y Luego Le Preguntó Como Te Sentiste Sentí Muy Bien Estás Contento De Lo Que Hiciste Si Estoy Muy Contento Observa Le Dijo A Tu Alrededor Y Te Vas A Dar Cuenta Que Hay Muchas Oportunidades De De Expresar Tu Cercanía Tu Amor A Tanta Gente Que Te Necesita Que Hermosa Lección De Vida Le Dio Este Papá A Su Hijo Así Tenemos Que Ser Todos Nuestros Ojos Abiertos Nuestro Corazón Abierto Nuestras Manos Dispuestas Para Que Nadie Se Sienta Extranjero Nadie Sufra Porque Es Migrante Nadie Pueda Decir Que No Tiene Lo Necesario Para Vivir De Una Manera Digna En Lo Más Básico Lo Más Elemental Lo Podemos Hacer A Través De Organizaciones Que Ya Existen Pero También Lo Podemos Hacer De Manera Individual No Basta Rezar Por Los Pobres Por Los Enfermos Como Encomendándolos A La Caridad Del Cielo Dios Quiere Que Nosotros Les Demos Una Respuesta De Amor Efectivo Al Verdadero Amor No Se Le Conoce Por Lo Que Exige Sino Por Lo Que Ofrece De Familia En Familia Regresamos Amar Amar a Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma El Shema Israel Bien Madre Tenemos un tema Pero Que Está Súper Cantentito O Cantentote Y Es El Tema Del Halloween Y Nuestros Hermanos Ya si Prensa Dice Somos Cerrados Al no Dejar Que Nuestros Hijos Celebren El Halloween No Y No Solo Los Los Pues En los Colegios Católicos Si Y aquí Hay unas Sugerencias Muy Interesantes Además Una Opinión Muy Objetiva De Nuestra Señora Sobispo Don Francisco Moreno Verdad Como Una Conclusión A esto Verdad Dice En Santiago De Chile El Padre Santiago Correa En El Video Que Vamos A ver Esta Es Como Una introducción No Tenemos Que Esperar Espantarnos Es El Primer Consejo Que Da Juliana Gasiaca Arana Es Una Directora De Radio Familia Centro De Estudios Católicos Y El Padre Santiago Correa Hacia Esta Pregunta Es Bien Que Un Católico Pues Participe En Esto Sugerencias Para Católicos Si Tocan A Tu Puerta Y Nos Da Una Pequena Explicación Sobre En Lo Que Es El Halloween Hay Mucho Material Respecto Solamente Hacemos Este Apunte Para Dar Pie A Lo Que Nos Dice Nuestro Señor Arzobispo El Excelentísimo Señor Francisco Moreno Marrón Bueno Madre Padre Santiago Correa Perdón Sebastián Correa Lo Tenemos Mi Querido Negrito Tiene Puedes Dejarle Ahí También Este Los Créditos Por Supuesto Que Si Y Ves Lo Lo Grande Verdad De Estos Medios De Comunicación Una Nota Tomada De Nuestros Hermanos De Asiprinza Una De Las Páginas Más Interesantes De La Iglesia Católica Padre Sebastián Correa Desde Santiago De Chile Como Muchos Sabemos La Fiesta De Halloween Tiene Un Origen Muy Remoto En El Primer Milenio Ya Se Celebraba La Fiesta De Todos Los Santos Que Es El Primero De Noviembre Antiguamente Estaba En Mayo Pero Fue Corrida El Mes De Noviembre Y En Las Vísperas Se Celebraba En El Territorio De De Gran Bretaña Se Celebraba La Fiesta De Old Hallow Evening O sea La Fiesta De Todos Los Santos La Víspera De Todos Los Santos El Día Anterior Y Ese Es El Origen Más Remoto Pero Con El Tiempo Esta Fiesta Fue Adquiriendo Elementos Del Paganismo Hasta De Formarse Y Literalmente No Tener Ningún Elemento Propio Del Cristianismo Entonces Lo Halloween No Es Una Fiesta Cristiana ¿Cuáles Son Las Fiestas Cristianas Que Nosotros Si Celebramos Primero Primero De Noviembre Es El Día De Todos Los Santos Por Lo Mismo Hay Que Celebrar Con La Iglesia Todos Nuestros Hermanos Que Están Junto A Dios Padre Segundo El Dos De Noviembre Que Celebramos El Día De Todos Los Difuntos Muchos Visitan Los Cementerios Y Rezan Por Aquellos Seres Queridos Que Han Partido El 31 De Octubre Que Tiene Que Ver Nada Nada Y Ahora Quiero Explicarle Algunos Detalles Que Me Parecen Muy Importantes Que Entiendan Y Por Lo Cuál Yo No Recomiendo Celebrar Halloween Primero Halloween Si Se Fijan Tiene Una Conotación Oscura Que O Cuáles Son Los Personajes Que Están Ahí Brujas Monstruos Diablos Todo Tipo De Seres Oscuros Que Bien Tiene Sacar A Esos Seres A La Calle O Recordar Esos Seres O Traerlos Justamente Dentro De La Familia O Vestir A Los Niños Inocentes De Esos Seres Oscuros Por El Contrario Justamente Puede Traer Muchos Malos No Hay Que Olvidarse Que El Mal Existe Y El Malo El Malvado También Existe Segundo Junto Con El Mundo De La Oscuridad Hay Otro Mundo De La Oscuridad Que Pasa Más Desapercibido Que Es El Consumismo Hoy Día Halloween Se Ha Convertido En La Mejor Escusa Para Vender Todo Tipo De Cosas Y ¿Quiénes Son Las Víctimas De Esto Ustedes A Ustedes Que Los Hacen Caer Como Niños En El Truco Del Comercio Y Compran Todo Tipo De Disfraces Caramelos Etc 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 Y Lo Que Están Haciendo Es Caer En La Típica Táctica De Un Comercio Exacerbado En Vez De Ahorrar En Vez De Utilizar La Plata En Cosas Más Útiles Para La Educación Etc La Gastamos En Eso Que No Trae Ninguna Utilidad Primero Un Mundo Oscuro Con Que Hay Que Tener Mucho Cuidado Segundo El Mundo Oscuro De Ese Comercio Exacerbado De Ese Mundo Que Justamente Muchos Somos Víctimas Y Hace Vivir A La Mayoría De La Población Hoy Día Endeudada Muchos Me preguntan Entonces ¿Qué Hacemos Padre? Si Los Niños En El Colegio Tienen Que Ir Vestidos De Halloween Etc Algunos Tienen Unas Soluciones Que Son Muy Bonitas Y Me Parecen Respetables Algunos Por Ejemplo A sus Hijos Los Visten De Santos Porque Dicen En La Víspera Al Día Todos Los Santos Y Por Lo Mismo Los Vamos A Vestir Con Disfraces Referidos A Los Distintos Santos Me Parece Muy Bien Muy Bien Y Es Una Manera Justamente De Salir A Responder A Esta Tendencia Que No Es Positiva Y No Es Buena Para La Sociedad Ahora Algunos Me Han Preguntado Padre Y Si Tocan El Timbre De Mi Casa Que Debo Hacer Tres Soluciones Le Quiero Dar Primero La Solución Ecologista ¿Cuál Es Esta? Compren Mucha Fruta Y Tengan Mucha Fruta Disponible Cuando Toquen El Timbre En Vez De Darle Una Golosina Que Lo Único Que Le Va Hacer Es Picarle Los Dientes A Los Pobres Niños Y Va Hacer Que Uno De Los Principales Problemas De La Niñez Y La Juventud De Día Que Es La Obesidad Se Siga Aumentando En Vez De Eso Ustedes Le Dan Un Producto Sar Que Es Una Fruta Segundo Es Ayudarles A Entender Cuál Es El Sentido De Las Fiestas Que Vienen Después Y Que Se Queden Con Un Recuerdo De ¿Cómo Se Puede Hacer Eso Con Estampitas De Santos Ustedes Tienen Un Alto De Estampitas De Santos Y Le Regalan A Los Niños Para Que Recuerden Que Lo Que Se Va A Celebrar Al Día Siguiente Y La Tercera Solución Que Que Consideren Que No Es Bueno Que Sus Hijos Estén Celebrando Esta Fiesta Pero Siempre Con Caridad Recuerden Si Es Que No Hay Caridad No Hay Amor Y Si Es Que No Hay Amor No Es Cristiano Amigos Espero Haberlos Ayudado Y Recuerden Es Importante Que No Asumamos Las Cosas Que El Mercado Nos Vende Así Como Así Es Bueno Pensar Por Que Muy Bien Gracias Padre Sebastián Correa Tomamos Este Tema Lo Hemos Tratado Por Años Ya En Esto Y Somos Reiterativos En Youtube Ahí En Este Al Pie De Así Prensa Dice Youtube Y Del lado Derecho Youtube Hay Muchos Fray Nelson Que Es Un Tipo Muy Interesante Fraile Y Tiene También Un Buen Buen Writing Y Abajito De Fray Nelson Está Un Ex Satánico Advierte Del Peligro Del Halloween Y Su Fiesta O sea Es De La Fiesta Lo Que Hemos En Otros Momentos Dicho Verdad Lo Que Hay Lo Que Hay Ahí Escondido Madre Antes De Hacer Un Comentario Claro A Lo De Que Nos Comenta En Denver La Señora María Del Pilar Y Nos Dice Que Agradece Dios Una Que Su Esposo Pues Ya También Está Dentro De Nuestra Compañía Langevery Y La Otra Que La Señora Carmen Que Estaba En Espera De Trasplante De Hígado Con Los Nutrientes Que Hemos Estado Compartiendo Ya Está Normal Y Los Médicos Están Sorprendidos Porque No Podían Sacarla De La Anemia Esa Es Una Gran Noticia Para La Gloria De Y Por Tanto Ya No Necesidad De Trasplante De Hígado No Se Queda Con Su Hígado Es Ser Vázquez Buenos Días Trío Porque Al Rato Llega El Padre Jorge En Mi Humilde Opinión Si En Realidad Somos Católicos Ay Espérate Si En Realidad Somos Católicos Ningún Católico Debería Tomar En Cuenta El Halloween Antes Al Contrario El Que Dude Debería De Informarse Antes De Hacerlo Salir De Su Ignorancia Y No Arrastrar A Sus Hijos A Ese Mal Abriendo Puertas A La Maldad Pero La Verdad Es Que Si Los Papás Somos Unos Ignorantes Por Eso Los Permitimos A Nuestros Abrazo Con Todo Cariño Para Todos Claro Que Si Gracias Gracias También Tenemos A Maripaz Moreno Y Nos Dice Hola Madre Buenos Día Dios Le Bendiga Mario Y Voy A Viene A Visitar Por Acá Bueno Pues Dice Ella Que El Señor Que Referente A Lo Que Dijo El Señor Arzobispo Si Se Sintió Así Como Que Dice A A Mi Lo Personal No Me Gusto Porque Dijo No No Es Que Sea Malo Refiriéndose A La Celebración Pero Aquí Estoy Escuchándolos Los Quiero Mucho Ah No Me Di Cuenta Yo De Ese Punto Verdad Pero Bueno Muy Respetable Dice Porque Si Es Malo Si Es Malo Por Las Consagraciones Que Se Hace En Este Día Al Demonio Porque El Demonio Aprovecha Cualquier Cosa Para Quiere Robarse Escuché Cuando Comentó Sobre Una Curación A Un Niño La Verdad Yo No Soy Creyente De Curar A Los Niños De Espantos Porque En Lo Personal Pienso Que Eso No Es De Dios Padre Es Mi duda Eso No Viene Siendo Cosas Oscuras Y Además Que Estoy Confundida Con Mi Mamá Me Lo Han Recomendado Pero En La Iglesia Me Dicen Que Eso No Aquí Que Hoy Amaneció Nublado Y Se Embarra Desde La Cabeza Hasta La Planta De Los Pies Para El Susto Y Entonces Las Propiedades Que Tiene El Epazote Entran Por La Piel Como Tenemos Salvia Romero Tomillo Recuerden Que Las Medicinas Vienen De Las Plantas Esto Es Nutrientes De La Tierra Así De Que No Cuando Ya le Ponemos Cositas Raras Y Que Le Pasas Un Ramas De Piruitos Ya No El No Es Malo Comértelo Pero Untarlo No Obvio Que No Pasarlo Y Como Eso Si Entonces No No Se Confunda El Remedio Como Tal Es Así Tengo Yo Gracias A Dios Tengo Un Buen Acervo De Libros De Herbolaria En Este Sentido Remedios Naturales Tengo Un Buen Acervo Tengo Como 6 7 Libros De Ya Se Padre Carmen González Terán En Sonora Ofrezco La Santa Misa Por Eterno Descanso Mis Padres Los Señores Manuel González Ochoa Josefina García Por Todos Sus Familia Difuntos Y Las Almas Del Purgatorio Sobre Todo Por Aquellas La Más Necesidad De La Misericordia De Dios Lorena Palma En Costa Rica Bendiciones Montemaría Por favor Padre Usted Mencionó Que Realizara Bendición De Candelas Pregunto Ya La Realiza Si Es Así Como Encuentro El Video Gracias Aquí Linda No Si no Se lo Hacemos En Persona Y Personalmente Esther Vázquez En San José Buenos Días Trio Por Que Al Rato Llega Padre Jorge En Mil A Eso Ya Lo Leímos Era San José Elena Salazar Favor Oración Por La Niña Ana Laura Núñez García Será Operada Hoy A La Dos Treinta Gracias Por Todo Montemaría Los Queremos Mucho Que Dios Bendiga Siempre Gracias Martín Violeta Moreno Allá En Pampa Texas Bendito Dios Por Su Amor Saludos Bendiciones Gracias Por El Acompañamiento Pedimos Por La Paz Del Mundo La Paz En Los Corazones Mil Bendiciones Para Todos Gracias Igualmente Violeta Y Martín María Jiménez Buenos días Barraíto Ayer Que Fuimos A Misa En La Iglesia Al Entrar No Pusieron Agua Bendita A La Entrada Tenían Papeles Que Decían Que Por Seguridad Y Por El Hepatitis En San Diego Lo Habían Removido Yo No Lo Podía Creer Padre Bendiciones A Todos Bueno De Acuerdo Al De Cada Padrecito Pero Yo Veo Que El Agua Bendita Aunque Estuviera Encharcada Siempre Va Ser Agua Bendita La Verdad Nunca He 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 Pero Bien Carmen De León Vázquez En Mariano Matamoros Saludos Cariñosos Al Trío Dinámico Y A Todos Los Misioneros Pido Mucho Por Un Muchacho Alejandro Jonathan Que Está Triste Porque Falleció Su Mamá María Del Carmen Alcántara Pido Por Su Eterno Descanso Por La Conversión De Todos Los Que Están Más Alejados De Dios Doña Eva En Casita Sagrados Corazones Buenos Días Parraíto Saludos Desde La Casita Estuvimos Ayer En El Curso Del Señor Arzobispo Creo Que No Es El Curso El Señor Arzobispo Se Equivocó Porque Hice Muy Bendecidos En El Curso De Primeros Auxilios Muy Contenta De Pertenecer A Este Equipo Ya Estamos Listos Para Recibir A Los Clientes En La Casita Parraíto Allá Doña Eva Les Saludamos Con Mucho Gusto Y Gracias Gracias A Todo Este Equipo De Servicio Josefina Cholico En Atotonilco El Alto Gracias Por Favor A Una Oración De Protección Para Nuestra Patria Y Por La Noche De Brujas Padre Porque Hay Mucho Satanismo En México Y En Muchos Lados Doña Silvia Haches Bienvenida Tijuana Buenos Días Mareli Parraíto Gracias A Dios Por Todo Lo Recibido Mirta La Lobos En Canadá Padre Jorge No Entendí Por Que Usted Dijo En La Santa Misa Que No Rezáramos El Santo Rosario De La Sangre De Nuestro Señor Jesucristo Explíquenos Pues No Me Quedó Claro Muchísimas Gracias Dios Les Bendiga No Si Padre Reito Bueno Este Posteriormente Lo Hacemos Si Hay Una Explicación También Lo Puedo En La Ciprensa Porque El Rosario De La Preciosa Sangre Y Que Tiene Origen Allá En África Entonces Hay Una Explicación Al Respecto Si Lila Cimental Barbosa En La Ciudad de México Jesús De La Vida Misericordia Te Rogamos Humildemente Por Mi Mamá María Consuelo Barbosa Contreras Para Que Tengas Misericordia De Ella María Ascensión Elizondo Aquí En Tijuana Buen Día Por María Cruz Gómez En Cuernavaca Pido Por Todas Las Personas Que Han Desaparecido En Manos De Sicarios Porque Dios Tenga Misericordia De Las Almas Tanto Como Del Que Los Mató Como Al Que Mataron Para Que Todo Sea Para La Red De Dios Que Duro Esa 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 Queremos Tapar Pero Que Existe Y Está Haciendo Mucho Daño Está Carcomiendo A Nuestro Querido Y Amado México Lindo Y Querido Muy Bien Gracias Gracias Bueno Entonces Lo que Dijo Nuestro Señor Arzobispo Conservar Una Traición Muy Bonita Y Quitamos Yo Solamente Quito El Los Apóstoles Todos Los Santos Que Decir El Señor Arzobispo Canonizados Que Son Reconocidos El Día Primero Todos Los Santos Que No Están En El Calendario Pero Que Están En La Presencia De Dios La Iglesia Triunfante La Iglesia Militante Que Somos Todos Nosotros Peregrinos Hacia La Casa Del Padre Ahí Si Tenemos Que Trabajar Por Nuestra Sant 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 En En La Sant Sant De Los Demás Y La Iglesia Purgante Que Son Todos Aquellos Hermanos Nuestros Fieles Que No Están Condenados Pero Que Necesitan De Nuestra Oración Para Que Estén En La Presencia De Dios De Eso Se Trata Entonces Recordarlos Como Nos decía Nuestro Señor Arzobispo Con Videos Fotos Recordando Mira Mi Mamá Ahorita Escuchando Al Señor Arzobispo Madre Gracias Por Tu Atención De Familia En Familia Llega A Su Fin Por Esta Ocasión Te Esperamos Mañana A Esta Misma Hora Recuerda Que Dios Es Amor Y Te Ama Señor La Mía También